Si vienes al estadio al esperado encuentro entre el partido entre Perú y Nueva Zelanda, recuerda que el equipo de emergencia del Hospital de la Solidaridad estará presto a atenderte durante todo este encuentro deportivo. Asimismo, contamos con dos ambulancias muy bien equipadas. Tenemos un tópico de urgencias para resolver cualquier problema de salud que se te pueda presentar, un hospital móvil que estará atento a tu servicio y 40 profesionales de la salud para resolver cualquier tipo de problema que se te pueda presentar. Y si prefieres ver el partido en la comodidad de tu casa, debes evitar el consumo de comidas con alto contenido de grasa y bebidas alcohólicas, ya que estas te podrían ocasionar arritmias o un infarto. Los pacientes con enfermedades cardíacas como hipertensión no deben de dejar de tomar su medicación indicada para evitar complicaciones que pongan en riesgo su salud. Y si en algún momento presentara dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire, debe acudir por emergencia al hospital más cercano. Esperamos que estas recomendaciones hayan sido de su ayuda. ¡Arriba Perú!